Estamos súper felices de compartir el Día de la Familia en este colegio que tanto nos ha dado. Le agradecemos por abrir estos espacios donde realmente compartimos todos estos momentos con nuestros hijitos. Este tiempo vale oro. Y es un día especial para que podamos compartir en familia, para que se vuelvan a fortalecer esos lazos de amistad entre cada uno de los padres y entre los niños también. Podemos ver también que se disfrutó en un espacio en donde los familiares, los padres pudieron disfrutar de baile, pudimos disfrutar de coreografías. Porque eso es lo que hacemos acá, disfrutar y vivir la alegría de vivir con Dios.